Acompáñame acá, Kikito. Mira, esta máquina funciona de la siguiente manera. Tienes que colocarle una moneda acá. ¿Tienes al dar con alguna moneda? ¿O no lo tienes? Sencillo. Préstame una moneda. Ah, fantástico. Muchas gracias. Fantástico. ¿Aquí? ¿Las conoces, no? Echa una moneda ahí y elige cualquiera de estos productos que están acá. Chicha sour, manzana, manzana, chicha de apio. Voy a tomar chicha sour. Ok, tira el hilito. Sí, tira el hilito. Lánzalo. Y aquí te sirven esta fabulosa chicha sour. ¿Quieres probarla? Gracias. Fantástico. Muy limpia se ve, ¿eh? Rica está. ¿Te pareció fantástica? Muy rica. Fantástico. ¿Pero cómo funciona? ¿Por qué es lo que haya hecho un dispensador? Mira, la tecnología que trae el señor Manguaco Cachil es una tecnología que se basa en lo natural. Permiso. Tecnología renovable, amigable con el ambiente. O sea, se ocupa la faceta humana. Por favor, salga señor, por favor, acá. Salga, por favor. Salga, por favor. Un aplauso acá para el caballero que está acá adentro. Tenemos una persona. Un habitante de San Juano. Habitante de San Juano y socio estratégico del señor Manguaco. Acá está el alemán, el señor Franz Holzman. ¿Y él lo dije bien? Eso, Franz Holzman. Disculpen. Mira, ¿por qué no le explica, Kiko? ¿Cómo preparas tú el producto? Acá tenemos las distintas facetas que se ocupan acá, los distintos ingredientes. El sour, el limón, la chicha. ¿Cómo lo haces? Por favor. ¿Entiendes, no? ¿Cómo lo haces? Agarra, toma un poquito de limón. Perfecto. Ah, esto es un asco. Por favor, lo saca. Tomas el limón. Por favor, Kiki, por favor. Está la rotería más grande. Tomas el limón. Perfecto. Vamos, Hans. Está despedido. Por favor, no está despedido. No, de aquí. Yo de aquí veo. Por favor, tranquilo. Tengo alergia. Tomas el limón. Perfecto. ¿Qué haces, pues? Tomas la chicha. Perfecto. La llevas a tu boca. Tomas harta chicha. La fermentas. Tomas más chicha. Eso. Fermentas la chicha. Muy bien. La guardas. Perfecto. ¿Y qué haces? La revuelves, la mixas. Muy bien. Y la depositas acá en el vaso. Y aquí está la chicha sour. Maravillosa. Fantástica. Fantástica. Maravillosa. Un aplauso para el caballero. Fantástico producto chileno. Chicha sour. Chicha sour. Chicha sour. Y como es un producto típicamente chileno, obviamente voy a tener que ver. No. 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 Yo vomito. Voy a vomitar aquí mismo. Qué weá más mala. Buenas noches. Muchas gracias. Pero es chileno. Gracias. ¡Gracias!